Bueno, y seguimos aquí en Y arriba quemando el sol y ahora vamos a tener un protagonista muy importante de la región para hablar de lo que está pasando en su país. Vamos a hablar con William Castillo que es viceministro de políticas antibloqueo de la República Bolivariana de Venezuela. William, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola Tomás, buenos días y bueno, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, nosotros acá estamos viviendo un momento, ¿no? Recién se aprobó un acuerdo con el FMI que tuvo un gran debate, un gran debate interno en el frente de todo, ¿no? En el frente de gobierno que tuvo mucha complejidad, ¿no? Y bueno, finalmente salió adelante ese proyecto con mucho apoyo de la oposición. ¿Ustedes cómo lo ven a la distancia esa discusión con el FMI, el default? Viste que acá se decía mucho, la verdad que no hay otro camino porque es eso el default y la verdad que eso te trae muchos problemas. Vos como un experto en el tema, ¿cómo lo viven desde allá estas discusiones? Y bueno, yo creo que obviamente somos respetuosos de las decisiones que se toman en otros países, nosotros siempre somos muy celosos y reaccionamos muy fuerte cuando se critican las decisiones que nosotros tomamos, pues entonces no nos gusta hacer lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Pero sí es importante en el contexto de esa discusión, más allá del debate que es un debate argentino, pero tiene sin duda implicaciones para América Latina por las relaciones históricas que ha tenido nuestra región con el fondo monetario. Yo te puedo hablar del caso de Venezuela. Nosotros, por ejemplo, no hemos recibido en los dos años y meses que llevamos de pandemia un solo, una sola divisa, un solo dólar de los recursos de Venezuela que están en el fondo monetario y que le corresponden por ser miembro fundador, incluso Venezuela y socio del fondo monetario. Fuimos bloqueados por presiones políticas de Estados Unidos y el fondo no le ha entregado a Venezuela los cinco mil millones de dólares que le corresponden para luchar contra la pandemia y para reactivar la economía en el contexto de la pandemia, tal como se aprobó en agosto del año pasado. Al final, estos casos de Argentina, Venezuela, lo que refuerzan es la idea de que, bueno, sigue existiendo una dictadura financiera internacional que se impone por encima de las políticas de los estados que, aprovechando coyunturas difíciles que todos los países están sufriendo hoy, coyunturas difíciles, coyunturas económicas. Bueno, vuelven a imponer, pues, sus reglas de juego, vuelven a violentar la soberanía, con Venezuela han intentado, efectivamente han logrado deteriorar nuestra situación económica que hoy está en recuperación, pero nosotros hemos defendido ante todo el derecho soberano a dictar nuestra política económica. Así que yo creo que es una experiencia, pues, lo que puedo decir es que es una enseñanza que nos tienen que decir a los latinoamericanos que tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir construyendo la integración regional, fortaleciendo la CELAC, la UNASUR, e incluso los mecanismos económicos que ya el comandante Chávez y otros líderes como Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner y Lula Silva plantearon en cuanto a la integración económica, la necesidad de la integración económica. Yo te termino nada más con este dato, Tomás. América Latina podría resolver todos sus problemas utilizando solamente un 30% de los fondos privados que son fondos de la región o fondos de los estados que están fuera de nuestras fronteras. Es decir, se podrían estabilizar la economía, se podría avanzar mucho más en el desarrollo económico, combatir la pandemia, si usáramos nuestros pocos recursos, si tuviéramos un fondo latinoamericano, si tuviéramos el Banco del Sur, como alguna vez se planteó. Así que yo creo que ese debate sigue sigue planteado y bueno, lo que le deseamos a Retín es que pueda superar esta situación. ¿Crees que por ahí hay un chance en la región para que se avance en iniciativas como esa? Digo, hace poco asumió un gobierno de progresista en Chile, hay una posibilidad fuerte también en Brasil, hay una posibilidad en Colombia también, que haya un gobierno progresista. ¿Pensás que puede haber una chance para que se pueda integrar y volver a esa época, digamos, gloriosa de la región con Chávez, con Kirchner, con Lula? Bueno, va a depender de dos cosas, creo yo, ¿no? Creo que la generación política que tuvimos en el año 2000 es irrepetible, o sea, honestamente, tener líderes de la calidad y que confluyan históricamente al mismo tiempo, Evo Morales, Lula da Silva, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Hugo Chávez, y que se sumaran después compañeros como Lugo en Paraguay, o muy posterior después el compañero Mel Zelaya, en los países del Caribe, que también participaron, digamos, en el rediseño, en el renacimiento democrático de América Latina y en el renacimiento económico, porque hay que recordar, Tomás, que la década del 2000, del 2000 al 2010, 2011, fue definida por Rafael Correa como la década ganada, en contraposición a la década perdida de los años anteriores, a las décadas perdidas. Eso es un hecho histórico, pero es verdad que si hay voluntad política, si hay verdadero compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los derechos sociales, puede haber una plataforma común de defensa en los organismos multilaterales. Venezuela siempre promovía el multilateralismo como un mecanismo para abordar estas cosas, y por eso avanza. Impulsamos la integración latinoamericana en el CELAC, la NASUR, el Petrocaribe, y el ALBA-TCP. Va a depender mucho de los gobiernos, de la voluntad política, pero evidentemente también sigue pesando el factor del hegemón, del decadente hegemón continental, que sigue condicionando, sigue presionando a presidentes, incluso antes de que hayan sido electos, los obliga a declaraciones contra otros países de América Latina, esa tarea de dividirnos, ¿no? Como dice Pablo Milanes en su canción, este, nos dividieron antes que pudiéramos conocernos, y esa tarea sigue. Solo que yo creo que estamos en un contexto internacional distinto. Hoy el mundo está asistiendo a través de un conflicto que nadie quiere, por supuesto, y es muy doloroso, que es la situación que está ocurriendo entre Ucrania y la Federación Rusa, pero eso es lo que nos dice Tomás, y que está surgiendo un mundo multipolar. Estados Unidos definitivamente ha perdido no solo la hegemonía económica, sino la hegemonía militar en el mundo, y eso es un hecho que va a tocar a todo el mundo, va a ser doloroso, va a traer, y está trayendo consecuencias económicas muy fuertes, pero también habrá oportunidades para el desarrollo de polos regionales, en un marco que tiene que revisarse en Naciones Unidas. Entonces, sí, alguien dice, bueno, eso es el típico discurso que no lleva a ninguna parte. Yo creo que sí lleva porque las situaciones reales están cambiando en el terreno, y con mucha velocidad. Yo creo que aquí está surgiendo un mundo donde evidentemente va a haber controles a los poderes imperiales y a los controles coloniales y a los reflejos coloniales de la Unión Europea y de Estados Unidos, y hace falta, por supuesto, proyectos políticos populares, voluntad política, y valentía también para enfrentar ese contexto. Y yendo a otro tema que acá es candente, y me imagino que en Venezuela también hace hace un tiempo, que tiene que ver con la inflación. Digo, el presidente ayer Alberto Fernández estuvo hablando de que es la guerra, ¿no? Que empieza la guerra contra la inflación acá en Argentina. De hecho, se ha puesto siempre a Venezuela como el ejemplo de lo que no había que hacer, ¿no? Que de una inflación por las nubes y demás. Pero ahora, justamente este último mes, dije, dicen, Argentina tiene más inflación que Venezuela. Entonces, ahí también lo que lo que nos interesaba saber es el modelo que está llevando adelante Venezuela para resolver ese tema, justamente la inflación. ¿Vos qué nos podés contar de de eso que también nos puede ayudar a nosotros, no? Sí, bueno, es difícil resumir la situación. Primero tengamos claro algo para que tus oyentes, tus usuarios, usuarios tengan claro. Nosotros como gobierno nunca hemos negado el impacto económico y la severa crisis económica que se ha generado en nuestro país. El problema no es que es la crisis venezolana, sino cuáles fueron las causas. Venezuela tenía cincuenta y dos mil millones de dólares de ingresos externos en el dos mil trece y siete años después tuvimos setecientos cuarenta y tres millones porque nuestro país, para bien o para mal, depende en buena medida o mayormente de los ingresos petroleros y la industria petrolera fue devastada por las sanciones de Estados Unidos. Las finanzas públicas fueron devastadas. Nosotros nos han bloqueado miles de millones de dólares en oro, en efectivo, en activos, nos han robado nuestras primeras, nuestras principales industrias petroleras en fuera de Venezuela y petroquímica, terminales petroleros. Tenemos más de treinta juicios para cobrar arbitrajes algunos bochornosos por el intento de repartirse lo que ellos creían que era los despojos de Venezuela. Ellos creían que aquí esas medidas, esas sanciones iban a llevar a una crisis política, a ver un golpe de Estado, una violencia y bueno, en ese contexto se estaban haciendo cálculos para repartirse el país. En ese contexto, el tema inflacionario que por el que nosotros llegamos a tener, sin duda alguna, entre el dos mil dieciocho y el dos mil diecinueve, una inflación de ciento treinta mil por ciento. Eso solo recordaba algunas inflaciones en Argentina en los años setenta, Zimbabue y otras partes del mundo. Pero eso fue un proceso inducido, un ataque a la moneda, la destrucción de nuestra moneda, la pérdida de los ingresos del noventa y nueve por ciento de los ingresos públicos que devastaron nuestra economía, un gran flujo migratorio, se fueron empresas. Pero para que tengas una idea, entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, dieciséis de las franquicias, de las farmacéuticas más importantes del mundo, se fueron en un periodo de seis meses de Venezuela, porque estaban advertidas de que a partir de dos mil diecisiete arreciaban las sanciones contra Venezuela y se nos iba a prohibir importar materia prima para hacer medicamentos, etcétera, etcétera, como se ha hecho con los alimentos. En fin, tú me dices, ¿cuál es el camino? Nosotros primero resistimos, resistimos porque tenemos un proyecto político popular, tenemos un gobierno que con poco ha hecho mucho, hemos creado algunos elementos, por ejemplo, creamos el programa de un programa de subsidio alimentario que se llama Comité Locales de Abastecimiento, hoy ese programa le da alimentos con noventa por ciento y a veces cien por ciento de subsidio a siete millones de familias, hemos creado un sistema de protección a lo que llamamos los pobres de los pobres, las víctimas de la guerra económica, que son más de un millón de personas, esas personas reciben alimentos, además reciben refuerzos en materia de salud y refuerzos económicos para sostentar a las familias más vulnerables. Hemos hecho un gran esfuerzo también en la corrección de de perversiones, pues permitimos, por supuesto, que hubiese un tráfico parcial de o una circulación parcial de la divisa y eso liberó algunos recursos y permitió que algunas personas que se sentían temerosas de traer su dinero a Venezuela hoy lo estén trayendo y haya un cierto renacimiento económico. Ha sido un conjunto de medidas del dos mil dieciocho pero que se han tenido que hacer en medio de un bloqueo. Y lo que quiero decir, Tomás, es que ningún país del mundo, salvo ahorita la Federación Rusa, y salvo quizás Irán, y una parte de Cuba, ha sufrido en un periodo de siete años, como Venezuela, tantas medidas para destruir su economía. Entonces, es difícil hacer comparaciones sobre qué deben hacer o qué se puede hacer. Nosotros creemos que los gobiernos populares no pueden abandonar su compromiso con la gente, que los recursos en la escasez deben ir dirigidos a los sectores populares, a la defensa. Nosotros hemos creado un sistema también de compensación del salario a través de una plataforma tecnológica. Toda la política de pandemia se diseñó a través de una plataforma tecnológica que nos permitió detectar los casos casa por casa e ir a buscar. Por eso tenemos de las cifras más bajas del continente en términos de pandemia un poco más de quinientos mil casos y un poco más de cinco mil fallecidos en dos años y medio. Habla de que fue una política exitosa en medio de las restricciones. Entonces, hay un conjunto de determinantes. Ha habido una unidad política, sin duda alguna, una unidad con el pueblo y una unidad también político-militar, Tomás, porque porque nosotros hemos recibido ataques desde el extranjero, incursiones paramilitares en la frontera, hubo una operación para tratar de asesinar al presidente de la república en agosto del dos mil diecisiete. Es decir, hemos recibido todo tipo de ataques, hemos resistido porque tenemos un proyecto, estamos unidos, estamos claros, y vamos ahora a un proceso también de normalización política. Nosotros creemos que la oposición tiene que tener derecho y debe contar con todas las garantías, se las hemos dado, ellos no han querido, ahora dicen que quieren participar, y bueno, bienvenido a la participación política, a la diversidad, pero en el marco de una constitución. Yo creo que eso es fundamental y no se puede perder de vista. ¿Cómo fue el tema de la pelea con los precios de los alimentos? ¿No? Que muchas veces, acá nos pasa, pero pero en muchos países también, que están concentrados por ahí en empresas que piensan más en su ganancia en el extranjero que en su propio país, y muchas veces especulan con eso, ¿no? Y ante el ataque a la moneda seguramente de Venezuela jugaron con esos precios. Pero, digo, ¿cómo fue la pelea con esos sectores también? Sí, sí, es importante esa pregunta, fíjate, para poner tu ejemplo claro, hay así como en Venezuela se come mucho pan, nosotros somos dependientes del trigo también, como muchos países de América Latina, pero aquí también se consume mucha harina de maíz. Aquí estaba oligopolizada la producción de harina de maíz, y además era un falso negocio, porque los empresarios no producían, no tenían campos de producción de maíz, eran compradores, compraban a precios muy bajos a los campesinos, este, y monopolizaban el precio e imponían el precio. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ha impulsado la producción pública y privada, y hoy hemos desconcentrado el sector de producción de harina de maíz, hemos controlado el precio, y hemos logrado romper ese monopolio que existía en el caso de la harina de maíz. Entonces, si es verdad que los países que reciben estas condiciones están duras, que su salario se deteriora tanto, que su economía se deteriora, habrá un conjunto de oportunidades al sector privado, y nosotros hemos convocado a los empresarios que crean en el país y que estén dispuestos a invertir para ganar en términos de un acuerdo, que como decimos es ganar-ganar, es decir, esto tiene mucho de trabajo político, de conversación, obviamente los empresarios, muchos se habían ido a Venezuela por la situación económica, por el control de la divisa, ¿no? Y ahora están viendo oportunidades de negocios en Venezuela, y nosotros lo que le estamos pidiendo es que respeten la ley, que paguen bien a los trabajadores, que cumplan todas las normas laborales y salariales que hay en Venezuela, y hemos abierto un diálogo sin duda alguna con el sector privado. Es un diálogo difícil, pero tenemos que hacerlo porque está en juego, digamos, la estabilidad de los precios. Nosotros hemos ido reduciendo la inflación, hemos salido de la hiperinflación técnicamente el año pasado, y la inflación de febrero fue 2.9 mensual, que sigue siendo, bueno, una inflación alta, pero no tiene que ver con las inflaciones de 20, 30, 40, 50 por ciento mensual que tuvimos hasta hace un año o dos años. Entonces, estamos cuidando todos los equilibrios, hemos controlado el precio de la divisa con un manejo inteligente, permitiendo, por supuesto, que parte de la población que tiene divisas o maneja a través de las remesas puedan usarlas libremente la economía. Hemos digitalizado buena parte de la economía, esto es importante, Tomás, nosotros tenemos hoy 91 por ciento de los ciudadanos tienen una cuenta bancaria y estamos administrando buena parte de las operaciones de la economía a través de la moneda digital. Entonces, permite mayor flexibilidad al Estado, manejarse en una economía digital y no depender de la economía física, el dinero físico que es extraído del país y fue extraído del país. Son un conjunto de condiciones difíciles de resumir en pocas palabras, pero en todo caso, hay diálogo, hay, no hay un, se derogó, digamos, el control administrativo de los precios y los precios tienen un sistema de administración y de revisión frecuente por las autoridades y por los empresarios. Y otra cosa que se viene hablando, ¿no?, después de lo que sigue el inicio de esta guerra entre Ucrania y Rusia, era que los Estados Unidos empezaban a ver a Maduro de otra forma, ¿no? Decían, ahora lo ven de ojo, de los ojos celestes, empiezan a ver de otra forma por el tema del petróleo. ¿Realmente pasó algo así o la situación es igual que antes? Mira, nosotros tenemos en este momento, cuando estamos hablando, 502 medidas de sanción, directas o indirectas, impuestas la mayoría por Estados Unidos, pero también la Unión Europea y otros países. Tenemos bloqueado más de 7 mil millones de dólares en el sistema financiero, que no lo podemos mover. Tenemos bloqueado 2 mil millones de dólares en 31 toneladas de oro, que no lo podemos mover. Tenemos sancionados a 200 altos funcionarios del Estado y su familia, 150 empresas, 30 aeronaves, 69 buques, y ninguna de esas medidas ha sido eliminada, ni están hablando de eso. Bueno, yo no conozco las conversaciones privadas, por supuesto, que tuvo hace unos días una comisión de alto nivel de los Estados Unidos, pues, que vino a conversar por petición de ellos. Lo que sí te puedo decir, sin duda alguna, es que esta situación que nadie desea, por supuesto, obliga a un repensar. Estados Unidos está pensando en sus intereses, pensando en sus intereses económicos, y ha planteado un diálogo, o un retomar el diálogo, que va a ser largo, va a ser difícil, sobre la base de la posibilidad de que siga aumentando la producción petrolera, también es importante decirlo, Tomás, nosotros la hemos recuperado con músculo propio y con parte de una inversión privada. Nosotros llegamos a estar en nuestro piso, que fueron 340 mil barriles en el 2020, hoy estamos sobre 800 mil barriles, y tenemos expectativas de crecer hasta 2 millones de barriles este año, si se dan las condiciones. Por supuesto, si hubiera una flexibilización de esas sanciones, y una inversión, por supuesto, de esas empresas, pudiera aumentarse la producción. Es un... Venezuela ha dicho, siempre que haya respeto a la soberanía, siempre que se haga en el marco multilateral, del respeto a la Carta de las Naciones Unidas, a las decisiones políticas y económicas del gobierno de Venezuela, y a nuestra constitución, podemos conversar con quien, con quien quiera. Evidentemente, Venezuela ha demandado también a Estados Unidos en la Corte Penal. Nosotros esperamos que ese juicio avance por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela por las sanciones impuestas por Barack Obama, Donald Trump, y ratificadas por Joe Biden, y en eso son todos los funcionarios de Estados Unidos que están acusados de crímenes de lesa humanidad. Así que es una situación nueva, novedosa, en nuestro entorno, no la esperábamos, pero seguiremos avanzando en la economía con o sin Estados Unidos. Eso es un hecho. Nuestra economía creció probablemente un cinco por ciento, tan por salir las cifras este año, las definitivas del cierre del año pasado pudiera estar alrededor de eso, un poco más, y tenemos expectativas de crecimiento y de recuperación de la industria de un treinta por ciento este año. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El presidente ha dicho, siempre que sea así, bajo la constitución, el respeto a Venezuela, podemos podemos conversar, porque además, nosotros queremos que nos devuelvan nuestros recursos y además que se quiten las sanciones, porque no hemos hecho nada para merecer esa agresión, ese castigo colectivo que ha impuesto Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, William Castillo, viceministro de políticas antibloqueo del gobierno bolivariano de Venezuela, muchas gracias por pasar aquí por y arriba quemando el sol en Radio Rebelde. Gracias, toma un saludo a tus usuarios, bueno, espero pronto volverlos a tener a hablar con ustedes, que siempre es muy agradable y además conocer también de la realidad argentina. Un gran abrazo al pueblo argentino.